Música Hola mi gente, aquí me presento Yo soy la chefa, quien más Hoy vamos a estar haciendo unos ricos pastelillos De carne estilo Boricua, ya tu sabes Eso ya mismo te voy a estar enseñando los ingredientes Pendiente que vamos para la cocina Mi gente, que vamos a necesitar Para los pastelillos Fácil La masa esta, el post pastry Yo la conseguí en Walmart Mira, para los que no saben Cuáles son, mira, esta Con esta puedes hacer los pastelillos de guayaba Pastelillos de carne De lo que tu quieras Y en mi caso La voy a hacer de carne morida De res Aquí tengo la carne ya preparada Y Vamos a necesitar Yo tengo dos Dos huevos batidos Para sellar la masa Para que no se nos abra Y una bandeja Donde vamos a estar poniendo Los pastelillos Que van a ir al horno Yo tengo mi horno Precalentando A 350 grados Y vamos Vamos a hacerlo Vamos al mambo Ahora entonces Ustedes lo van a cortar A la medida que ustedes quieran Si lo quieren grande Lo cortan grande Pues en mi caso Pues lo voy a cortar Como en Un cuadrito Algo así Más o menos Ni grande Ni pequeño Regular Yo lo que hago es esto Corto Pongo una encima de otro Y así Más o menos Le voy dando Ya tengo aquí Una Dos Y así Sucesivamente Para que no se nos pegue Vamos a estar echándole Este Mantequilla de spray Mantequilla de spray Mantequilla de spray Mantequilla de spray Esto es solamente el trabajo de esto es sellar la masa. En unos minutitos va para el horno. Esto es fácil, mi gente. Esto es lo más sencillo del mundo. ¿Para qué gastar en una panadería por ahí que te lo venden bien malo, ciego? Olvídate, mejor lo hacen en tu casa, tu estilo, a tu gusto. La cocina es tuya y tú cocinas como dice de la hora. Y ahora va para el horno. Como no sé el tiempo, voy a coger el tiempo y les voy a decir cuánto tiempo se me ha tardado. Aquí están ready ya, se me tardaron 25 minutos. Mira los doraditos, mira qué rico, mira. Ready para comer. Así me quedaron los pastelillos de carne. Este, se me tardaron 25 minutos aproximadamente. Yo las puse a las 7, 8 y 7. So, este es el resultado. So, para que se enfríen, para meterle mano. Espero que les haya gustado el video con la chefa. Esperen más videos pronto. Suscríbanse, denle like si les gustó. Compartan y Arlon. De verdad que no se van a arrepentir. Les va a salir más económico. La verdad que se los recomiendo. Llegó el momento más esperado por mí y por todos. Vamos a ver cómo se van. Mejor que en la panadería. Háganlo. Espero que les haya gustado el chefa. Mejor que en la panadería.